¡Hola! Soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un mini álbum con esta colección de Beaubon Bunny, Provence Collection, que son 36 páginas, 12 diseños, 3 de cada. Es de 6x6 pulgadas, 15,2x15,2 y como base vamos a utilizar cartulina craft en tamaño A3, de todo lo que pueda os dejar enlaces. El proyecto no requiere que sea esta colección, ¿vale? No voy a trabajar sobre los diseños, sino más, bueno, sí que hay flor de lis, flor de lis, pero os puede servir para cualquier tipo de papeles e incluso también podría quedar bonito solo entintando sin ningún tipo de papel decorado. Entonces voy a enseñar los papeles, luego me pongo a cortar las cartulinas. Para unir las cartulinas, marcaré antes que nada, pues como un centímetro para no desaprovechar la cartulina y que me quede más o menos recto. ¡Gracias! ¡Gracias! La línea que va de punta a punta pasa por el 29,7 de la parte más alta, el 7 en la parte más corta y en la unión de las dos cartulinas con un centímetro aproximadamente a unos 17 centímetros. Ahora troquelaré estas dos líneas, por menos el principio, y ya podré pegar los dos trozos de la cartulina. Y luego ya empezamos a doblar. ¡Gracias! 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 Lo que voy a hacer antes de pegar es entintar los papeles. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya estamos. Gracias. 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 Bueno chicas y chicos. Hasta aquí. El tutorial de un álbum tarjetero con una colección de Bobani que se llama Premiers Collection de 6x6 pequeñita y más que nada es para dos ideas porque tenemos colecciones ahí de 6x6 en concreto yo tenía esta y digo hoy ha tocado. Bueno, lo que es el álbum tiene una altura de 30 centímetros y medio, un ancho de 17 y medio y un fondo de 2 y medio. Es pequeñito y tiene pues eso, una estructura súper sencilla. En la portada he utilizado unos poquitos troqueles para darle un punto extra sobre los rasgados y entintados y fruncidos que aquí he hecho un poquito de textura arrugando el papel. He utilizado para pegar mucho del proyecto con Taki pero también con la cola de decoupage que tiene más fluidez y si lo haces rapidito se seca muy rápido pero como no tengo cola de encuadernar pues he querido probarlo a ver qué tal y muy bien. Para lo que es envellecer un poquito el lomo que va esta tapa por un lado y el lomo y la otra portada por el otro, aquí solo está entintado, he usado una troqueladora de X-Cut, también he usado aquí un poquito y para decorar un poquito el interior. He ido aquí nada rasgando con las manos, dejando más recta la parte del borde y por dentro pues enmarcando un poquito lo que sería el centro. No he utilizado papeles grandes, evidentemente no los hay, son de 6x6, podríamos combinar colecciones, podríamos... A mí me gusta así, me gusta que se vea la cartulina craft y nada, son unos poquitos engranajes, un par de flor de lis de dos tamaños, unas llavecitas y unas agujas de reloj y una señora steampunk estupenda en la que he querido realizar un poquito el sombrero y las botas mezclando distintas cartulinas metalizadas, suaves, no son de cartulina espejo, son un poquito suaves, este color cobre y este color plata. Os dejaré el enlace de todo lo que pueda en la cajita de descripción como siempre. Y nada, en cuanto al interior es súper sencillo, en el tutorial os he explicado cómo hacer esta parte y luego he hecho yo esta fuera de cámara porque es lo mismo. Tenemos una cartulina grande, la dividimos en diagonal, le hacemos unos pliegues y nos genera un montón de bolsillos y queda así de majo. Es una manera distinta también de hacer un regalito ya un poquito más potente que el último vídeo que se hacía en una hora. Este es un poquito más laborioso pero en un día lo tenéis hecho. Y lleva pues tarjetas, tarjetas con los papeles de la colección de distintos tamaños para adecuarlos un poquito a los distintos bolsillos que se generan al plegar el papel y pegar en L. Si queréis que todas las tarjetas sean iguales podéis a la hora de poner el pegamento por detrás limitar la altura. Muy sencillo, está por ejemplo aquí, no me importa que no llegue el papel hasta abajo, podríamos poner también un segundo bolsillo, decorar más, pero bueno, como la foto se puede poner perfectamente entre la cartulina craft y el papel decorado, si ya va totalmente al gusto. Aquí veis que en todo el borde es donde he puesto el troquelado manual, que normalmente usamos muchos troqueles con la Big Shot, pero los troqueles de mano, si los tenéis, ayudan muchísimo a darle un carácter especial a nuestros trabajos. Y son más económicas, bueno, no son más económicos, pero dan mucho juego y es muy rápido de hacer y queda muy bonito, como veis. A mí me encanta el resultado para entintar todo con la Brown Expresso, para no variar. Y nada, os enseño un poquito más las tarjetas, ya digo que aquí no hay mucho más que contar, aquí solamente he decorado el borde, poniéndole también el troquelado. Al principio ya he puesto dos tarjetas por página y caben perfectamente. Aquí solamente un poquito arriba, que es lo que se ve, y luego ya sería poner las fotos que queramos. Yo utilizaría las últimas para poner una crónica de las fotos que queramos contar. Aquí en diagonal, para que veáis un poquito. Aquí con un rasgado. Aquí hay un bolsillo menos que en la otra parte. No pasa nada, eso es al gusto, como os quede. Se han complicado mucho la vida. Hacéis los pliegues y luego igualáis desde abajo y tenéis un proyecto súper bonito. Combinando un poquito, pues el papel más llamativo, que es el que más se va a ver aquí abajo. Y luego, pues los demás que unifican la colección, pues los más claritos, los podéis poner de fondo. Ya os digo que las tarjetas son las que tienen la decoración más fuerte. Y nada, espero que os haya gustado el tutorial, que sea rápido. Aún tengo que editar toda la grabación, pero creo que quedará muy majo, es muy fácil de hacer. Y no tiene mucho. En un ratito tenemos un álbum potente porque es grande, caben muchas fotos. Aquí, por ejemplo, sí que he puesto cómo quedaría la foto de 7x10, con una tira de sujeción, por ejemplo. Y luego ya iría nuestra foto al bolsillito. O, por ejemplo, aquí he hecho esquineras y lo mismo. Aquí se puede sacar. Esta también es de 9x13. Las tarjetas van de todas las medidas, como veis, no son dos iguales. Y tampoco hay que estresarse por ello. ¿Vale? Pues nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta muy, muy pronto. Adiós. Adiós.